Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Hoy, gente, voy a hacer el último parruseando del año en el canal secundario. Y nada, oye, tengo aquí hasta mi copita de cava que diréis... ¿Medianoche dónde está el cava? Pues aquí, por aquí. Es que yo ya llevo dos vídeos grabados. Llevo brindando desde las siete y media de la mañana. O sea, pues imaginaos, no os digo la hora que es ahora porque si no os vais a asustar. Pero claro, es que necesitaba despedirme. Necesitaba despedirme en el principal, en el secundario. Y bueno, pues gente, simplemente quería deciros que me alegro muchísimo de que me hayáis acompañado en todo este tiempo. Tanto en el canal principal como en este secundario. Y sobre todo por la acogida que ha tenido el canal secundario. Flipo. Me encantan los comentarios que siempre me dejáis. Siempre colaboráis. Siempre me dejáis comentarios bonitos. Siempre me agradecéis los vídeos. Me dejáis mensajes preciosos diciéndome, hostia, medianoche, muchas gracias porque siempre subes cosas de entretenimiento, de salseo. Y los que estamos solos y no tenemos compañía y tal, pues nos acompañan mucho. Y eso es la mejor satisfacción que puede tener un creador de contenido. Así que, ostras, brindo por vosotros. Me voy a beber el culín que me queda. Qué poca vergüenza tengo. He de presentarme al vídeo así. En fin. Y nada, gente. Quería deciros que, bueno, ya sabéis que el otro día estuvimos poniendo así un poquito en cuarentena la exclusiva que dio en lecturas sobre el embarazo de Cristina Pedroche. Y no nos lo creímos mucho porque era día 28 y era el día de los santos inocentes y además coincidió con que la revista lecturas a su vez lanzaba un bombazo, otro más, que era el de la ruptura de Isabel Pressler con Vargas Llosa. Entonces, claro, era un poco como, a ver, esto es broma, es verdad, porque claro, dos bombazos el mismo día y además coincidiendo con el día 28 era como muy surrealista. Además, me parecía surrealista la forma en la que nos estaban explicando el embarazo de Cristina Pedroche como que ella no había confirmado nada y nos decían que lo iba a decir el día de las uvas, que ella tenía pensado contarlo el día de las uvas y yo pensé, ¿y entonces por qué lo adelantan ellos? Había algo que olía mal aquí. Llegamos incluso a pensar que podría ser una estrategia de marketing para dar más audiencia el día de las campanadas, que sabéis que siempre las presentan Antena 3 Cristina Pedroche, pero al final ha resultado ser todo mucho más feo que todo eso y Cristina Pedroche y David Muñoz han confirmado su embarazo y están profundamente decepcionados y muy tristes con la prensa porque se han adelantado. Ellos realmente no lo habían querido decir pues porque era demasiado pronto y porque había gente de su familia que todavía ni siquiera lo sabía y lo querían hacer a su tiempo y como ellos querían y sinceramente me parece una guarrada por parte de la prensa que ya os digo, o sea, fue como que estábamos todos así en plan, bueno, pues será una broma o en todo caso estarán de acuerdo. O sea, creo que era un juego tan sucio pensar lo contrario, lo que ha sido en realidad era tan sucio que era como hasta incluso para gente que ya estamos acostumbrados a las triquiñoras de la prensa, ¿vale? Y que ya sabemos todas las mierdas que hacen, era como demasiado sucio hasta incluso para pensarlo, ¿sabes? Entonces, bueno, de esto hablaré en el primer parruseando del año del canal principal, ¿vale? Quiero hablar largo y tendido del tema de Cristina Pedroche aparte de otras cuestiones y me voy a centrar un poco en el tema de la ruptura de Isabel Pressler y Vargas Llosa porque ya os digo, ni siquiera la había querido comentar porque es que llegó un momento en el que pensé que era fake. Digo, no puede ser tantos bombazos juntos un día 28 y, bueno, pues por lo visto es cierto. Aquí, en el periódico, dicen estos son los motivos de la ruptura de Isabel Pressler y Mario Vargas Llosa. A ver, están diciendo en todos los medios de comunicación que Vargas Llosa dejó entrever algo en un relato con tientes autobiográficos donde se narra la historia de un hombre que está en sus últimos días y que se arrepiente de haber dejado a su esposa por otra mujer, ¿no? Dicen que esto es autobiográfico. Dice que además cuenta con más de una referencia a su exesposa Carmen Patricia Llosa. Dice, todas las noches parece mentira, desde que cometí la locura de abandonar a mi mujer, pienso en ella y me asaltan los remordimientos. Creo que solo una cosa hice mal en la vida, abandonar a Carmencita por una mujer que no valía la pena. Todas las noches pienso en ella y le pido perdón. Según aseguran fuentes cercanas de Mario Vargas Llosa, el cuento lo terminó de escribir en 2020, por lo que la crisis de la pareja no es un hecho reciente. No ha sido algo repentino o inesperado, como se ha dicho. El deterioro de la relación, las dudas, el arrepentimiento, la insatisfacción, todo eso llevaba gastándose desde hace tiempo. La prensa rosa nos ha presentado siempre como una... O sea, los ha presentado, no nos ha presentado como una pareja idílica, pero hace tiempo que pasaron de algo idílico a algo menos feliz y más complicado. Dicen, porque claro, se dijo también que había sido por un ataque de celos, que Vargas Llosa había tenido un ataque de celos y no sé qué, no sé cuánto, y que le había liado un pollo a Isabel Prisle. Dice que no hubo ataques de celos, como se ha dicho, que eso es falso, sino que esto ha sido la culminación de un deterioro. El entorno cercano asegura que las discrepancias entre sus intereses y estilos de vida y la falta de planes en común han sido los detonantes que han llevado al declive la relación. Eran incompatibles. A él le interesa la cultura y a ella el espectáculo. Hay un abismo entre ambos, asegura la fuente. Bueno, tú puedes ser muy diferente y tener intereses diferentes, y aún así que el amor funcione. Pero claro, evidentemente tienes que tener algo en común, aunque sean los principios, aunque sea algo, ¿no? Lo más básico. Sí que tienes que tenerlo en común. Claro, si esto no lo tienes, pues evidentemente la relación se va a la mierda. A esto se le suma cómo el escritor se sentía en la pareja. Él ya parecía sentirse incómodo viendo su imagen convertida en un adorno. Es que hasta salió en el documental de la marquesa, de la Tamara Falcón. O sea, hasta sacaron a Vargas Llosa y que supongo que no lo sacarían sin su consentimiento. Si lo sacaron fue porque este hombre quería, ¿no? Pero bueno, por lo visto, pues no le gusta tanto la exposición mediática. Dice que su imagen, que él se sentía incómodo viendo su imagen convertida en un adorno, en un reclamo para fiestas, eventos y hasta para el documental de la hija de Isabel, Tamara Falcón. ¿Veis? Es que claro, al final ellas, mirad, hubo algo que me llamó muchísimo la atención y es que Tamara Falcón en el documental decía que su madre tenía guardadas todas las portadas de las revistas donde salía o ella o alguno de sus hijos, todas las portadas de las revistas las tenía guardadas. O sea, como trofeos, como recuerdos, ¿no? Como el que guarda el álbum de fotos familiar, pues ella todas las portadas de las revistas. Dice, decía Tamara Falcón, dice, yo me acuerdo de momentos de mi vida por las portadas de las revistas. O sea, te pongo un ejemplo, ¿no? Pues la primera vez que monté en bici, pues me acuerdo porque sale en tal número de tal revista que tiene guardada mi madre que hizo una exclusiva contando eso. O sea, al final es muy fuerte porque es toda una vida basada y dedicada a la prensa. Bueno, pues al final de eso viven, ¿no? De eso, de porcelanosa. En fin, gente, pues esto es lo que hay, ¿vale? Esto es lo que hay. Os deseo una muy buena y feliz entrada de año. Brindaremos el año que viene, si Dios quiere. Y que estoy encantada con todos vosotros y con todas vosotras, que me encantáis, que muchas gracias por acompañarme en todo este año 2022 y en el nuevo año que entra, ¿vale? Os quiero mucho, brindo por vosotros una vez más. Y desde aquí os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme. ¡Feliz año!